Simeone pide la pausa de hidratación, el Atlético de Madrid va perdiendo 0-1. Y es a raíz de ese, en mi opinión, tiempo muerto ilegal, cuando el Atlético de Madrid remonta. Mi queridísima prensa deportiva española, en el sótano de tu vergüenza ajena siempre habrá una planta más. Cuando creías que era imposible, pero imposible, superar aquella pataleta ridícula que hizo la prensa deportiva española con el penalti, el supuesto, el presunto penalti a Vinicius Junior, ¿os acordáis, no? Todo ok, José Luis, todo ok. Cogen y se superan en la última jornada. Pero cuando creías que ahí sí que sí, era imposible superarse, llegan y este fin de semana se vuelven otra vez a superar. Como he dicho antes, en el sótano de su vergüenza ajena siempre habrá una planta más. ¿Sabíais que la COPE, la cadena SER, el diario marca, ofrecen un máster de periodismo deportivo que tienes que pagar unos 10.000, 20.000 euros? ¿Tú te imaginas darle a esta gente ese dinero para que ellos te enseñen a ser periodistas? Los primeros que quieren irse con Ibai a streamear en Twitch. ¡Guau! ¡Cuánto periodismo hay ahí, eh! ¡Cuánto periodismo hay en el streaming de Ibai Llanos! ¡Por favor, cuidado! ¡Cuidado que tiemble José María García que voy a por mi máster de la cadena SHOPET! A ver, que la realidad es que luego todos acaban poniendo su currículum vitae en mil anuncios con... Perdón, perdón. O sea, la mayoría ponen luego en su currículum, en mil anuncios, ponen que tienen un máster en la cadena SHOPET donde han trabajado pues con Maldini, Manolo Lama y demás. Toda esta gente, toda esta gente te enseña supuestamente a ser periodista. Vamos a intentar llevar este vídeo de la mejor manera posible porque... Si de verdad digo lo que pienso, eh... acabo preso, ¿vale? Ya me he llevado más de un toque de atención por haber... Por haberme expresado de según qué formas y no quiero volver a liarla. Son ellos los que me provocan, ¿no? Con las gilipolleces que sueltan por la boca. Pero vamos a intentar llevar este vídeo de la mejor manera posible. Vamos a analizar un par de lloros de la prensa deportiva de aquí, de este país, ¿no? Un par de lloros en los que han conseguido que se forme un debate de... De... Perdonadme. Pausa para hidratación, ¿eh? ¿Cómo iba diciendo? Se ha formado un debate. Gracias a la prensa deportiva española se ha formado un debate por... Una pausa. No es broma, no es broma. Una pausa para hidratación. Si Meone pide la pausa de hidratación, el Atlético de Madrid va perdiendo 0-1. Y es a raíz de ese, en mi opinión, tiempo muerto ilegal, cuando el Atlético de Madrid remonta. Así es, señores. Ahora resulta que la pausa para hidratación que ejerció el Atlético de Madrid el día de ayer ante los Asuna... Ahora resulta que es ilegal. Jamás... Mira, llevo mucho tiempo viendo fútbol. Muchísimo. Más de 10 años. Y jamás en mi puta vida había oído hablar de las pausas para hidratación. Jamás, jamás de los jamases había sido foco de la polémica las pausas para hidratación. Es que es lo último que me faltaba ya por oír. Ya me sonó muy ridículo el tema este de llorar, ¿no? Llorar por... Esperaos. Es que es buenísimo. Es buenísimo, de verdad. La prensa de este país, como comediantes, no tiene desperdicio, sinceramente. Si los medios de comunicación los llevasen gente como Santiago Segura, David Broncano, David Suárez... Me da igual. Si ese tipo de gente llevase los medios de comunicación, seguramente serían incluso aún más agradables de lo que ellas son. Tampoco es tan difícil, pero seguramente sí serían más agradables de lo que son a día de hoy. Si ya sonó ridículo cuando fue centro de polémica, centro de polémica que ellos crearon, porque si no yo te digo que no habría sido centro de polémica. Si ya fue bastante ridículo que fuese centro de polémica el tema de marcar un gol fuera del tiempo de descuento, que eso le pasó al Atlético de Madrid. Y se habló de ello, porque luego le pasa a todos los equipos en todas las jornadas y nunca se habla de eso. Si ya fue ridículo meter eso en el centro de la polémica, imaginaros el tema de las pausas para hidratación. No es broma. Aquí tenéis un par de capturas de supuestamente periodistas que te enseñan a ser periodista pagando un máster de 10.000 euros. Pues... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que Carrusel Deportivo fue uno de los que lloró por esto y ha borrado el puto tuit. Ha borrado el puto tuit. No me lo puedo creer, macho. El día de ayer, el día de ayer en mi canal secundario, bueno, lo hicimos en Twitch, pero subí el extracto a mi canal secundario, Wanker con G y con Q. Analizamos la jugada del penalti de Luis Suárez que no se pitó, que pasó desapercibida y que ningún medio de comunicación se hizo eco. El único nuestro ídolo, Paulo Futre, una vez más, dando lecciones a toda la caverna. Aquí, aquí empieza. Se gira, le están ya cogiendo. Esa patada. Intenta avanzar, joder, tío. Esto es penalti, nen. Esto es penalti. Vete a la mierda, tío. Esto es penalti como una casa, nen. Esto es increíble porque es que no hubo ni repetición. O sea, una vez más, Movistar, la liga, contribuyendo, contribuyendo al periodismo bufandero y vikingo. Totalmente vikingo. Lo he dicho muchas veces. Yo no tengo ningún problema con el Real Madrid. Obviamente, soy antimadridista como toda persona de bien del Atlético de Madrid. Al igual que toda persona de bien del Real Madrid es antiatlético. Que más de uno me quiso aclarar, ¿no? Por la caja de comentarios. No, no. Yo soy madridista pero no soy antiatlético. El Atlético me da igual, claro. Por eso lleváis todos desde febrero en mi canal pendientes del Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid os da absolutamente igual. Que os vais a ver todos. Estoy seguro de que todos os vais a ver. Y vais a... Es que esto es buenísimo. Estoy seguro de que todos vais a estar más atentos al Atlético Valladolid que al Real Madrid Villarreal. Estoy segurísimo. La prensa deportiva española tapando todo, todo de Zinedine Zidane. Volvemos a recordar, volvemos a recordar, últimos tres pinchazos. Sevilla, el ridículo histórico con la mano que era mano a Militao. Chelsea, Hazard riéndose con sus compañeros. Getafe, la Superliga. Y así sucesivamente. Nunca es culpa de Zinedine Zidane. ¿No se acordaos? O sea, tenemos que remontarnos al derbi. ¿Qué pasó el día del derbi? Zinedine Zidane hizo una primera parte ridícula. No sacó a Vinicius Junior. Y hasta la segunda parte que lo sacó, recién el Real Madrid llegaba al área. Y la prensa deportiva y vikinga preocupada por Simeone. Es que no lo remató Simeone. Oye, Simeone empatando ese partido seguía a cinco del Real Madrid. El problema era del Madrid. Era una final para ellos. Si ganaban, se podían recortar distancia con el Atlético que en esa época era líder. Y si ganaba ese partido, a lo mejor ahora, ahora podría ir líder. Sin ningún problema. Pero no, la culpa era de Simeone porque no remató a Zinedine Zidane. Qué putos cojones, qué huevos, tío. Qué huevos de la prensa deportiva, de verdad. La prensa deportiva española y vikinga. Y una vez más, existen los negacionistas, los negacionistas de la prensa deportiva vikinga. La prensa madridista, prensa madridista, sí, existen negacionistas de ello. Dicen que no, que es que esto es increíble, de verdad. O sea, repito, un penalti clarísimo al señor Luis Suárez. Ni repeticiones, ni artículos, ni portadas, ni tertulias, ni debates. Entonces, Juanma Castaño, Juanma Castaño que lloró, ¿no? Lloró por el tema este de la mano a Militao en Movistar la Liga. Juanma Castaño no le vi quejándose del penalti, del penalti no pitado al señor Luis Suárez. Que ojo, porque también hubo mucho, mucho pseudo fanático, mucho pseudo fanático que me decía Sí, sí, ese penalti era el 5-0. Pero ese penalti era el 1-0, el 1-0 que tanto ansiábamos buscar que nos merecíamos, el 1-0. Y tras no pitarlo, en esa misma jugada se provocó el 0-1, el gol de los Asuna. Pero, eh, el Real Madrid es el equipo del pueblo y va contra todo y contra todos. Que es que ahora resulta que el gol que le marcó el Real Madrid al Athletic Club de Bilbao, ahora resulta que eran fuera de juego. No me lo puedo creer y ni una queja, tío, ni una queja, ni una portada, ni un debate, ni una tertulia. Nada, absolutamente nada, tío. Pero, eh, si el Atlético de Madrid gana esta Liga Santander, no es porque haya sido el más regular, no es porque es el que más puntos tenga, no es porque es el equipo menos goleado, no es porque ha tenido suerte, claro, señor Edu Aguirre, claro, aquí tienes la suerte que tú dices, aquí la tienes, eh, que teníamos que irnos con 3-0 al descanso y no, no fue así. Sí, el fútbol fue totalmente injusto con nosotros. Pero si usted quiere vivir en esa burbuja, que no sé qué es lo que hará usted para provocar el vivir en esa burbuja, ya se encarga la gente de especular, ¿no?, con su vida privada. Si usted quiere vivir ahí, en esa realidad paralela, pues oye, eh, adelante, sea usted feliz, pero le recomiendo dimitir, ¿no? Tiene usted que dimitir del periodismo deportivo porque hay mucha gente que le escucha y se traga su discurso que es absolutamente patético. Es absolutamente patético. Y sí, hay gente que me dice, no, a Edu Aguirre nadie le cree. Sí, sí, hay mucha gente que le cree porque yo recibo una cantidad X de comentarios que me repiten como un papagayo lo que dice este señor. Lo he dicho muchas veces, al igual que Pedrerol decía, no, es preocupante que nadie del comité arbitral dimita. Es preocupante que no dimita usted tras estas palabras. Es preocupante que no dimita Edu Aguirre tras estas palabras. Es preocupante que no dimita Paco García Caridad tras estas palabras. Es preocupante que no dimita Látigo Serrano tras estas palabras. Es preocupante que no dimita Enrique Ortego tras estas palabras. Es muy preocupante. Pues sí, es muy preocupante que no dimitáis y que no dejéis el puto sitio que tenéis tras decir las gilipolleces que soltáis por la boca en programas de máxima audiencia. Es absolutamente preocupante que no dimitáis. Lo siguiente, ya que estoy, chicos, quería hablar, quería mandaros un mensaje a vosotros. Ya lo hice el día de ayer en aquel postpartido en Caliente, ¿no? Tras ganar por dos goles a uno a los Asuna. Pero quiero mandarlo otra vez porque al igual que esta gente, a base de repetir gilipolleces, se le pega a ver si yo, a base de repetir mi discurso, os consigo pegar un poquito, ¿no? De mi sensación y es que, chicos, quedan 90 minutos. 90 minutos para que finalice esta Liga Santander y 90 minutos para ver si este Atlético de Madrid finalmente se proclama campeón de este torneo. Por favor, ruego, ruego, animen y apoyen y confíen en su equipo. Tan solo son 90 minutos, porque es increíble la que se montó en el directo del otro día cuando los Asuna marcó su gol. Lo que leí, de verdad, quiero intentar olvidarlo, pero leí los siguientes adjetivos, ¿eh? Simeone, fuera de aquí, Simeone, pecho frío, Joao Félix, niñato, Luis Suárez, gordo, llorente, vikingo, Carrasco, no tiene ni idea, decisiones de mierda, Lodi es un paquete, o Black, que como la para de esa forma el gol de los Asuna. Una barbaridad, tío, una barbaridad. De verdad, chicos, 90 minutos, por lo menos estos últimos 90 minutos, espero que pase lo que pase, podáis animar a vuestro equipo y confiar en él, ¿vale? Porque llevo desde febrero haciendo un trabajo del que estoy muy orgulloso y ojalá termine de la mejor forma, porque te lo juro, siempre he confiado en mi equipo y por eso siempre he estado insistiendo. Hice hasta un vídeo con la mejor de mis intenciones llamado ¿Por qué hay que creer en esta liga? Y cuando el Barcelona le metió el gol al Granada y se ponía líder en ese momento, en ese momento la gente me decía ¡Quiero explicaciones de tu vídeo! ¡Da la cara! Perdón, perdón. Y al final resultó que el Granada ganó al Barça. ¿Y qué dije en ese vídeo? Que ni Barça ni Madrid son fiables, que a los tres equipos, a los tres les puede la presión y se ha demostrado, ya queda demostrado que a los tres les puede la presión y los tres desean como nadie el título. Están totalmente motivados. Así que por favor, hago un llamamiento a la cordura. Chicos, son tan solo 90 minutos. ¿Podemos aguantar? Es que es muy poquito, 90 minutos. Porque ya he visto que 180 no hemos sido capaces. ¿Podemos aguantar, por favor, 90 minutos sin dudar de este equipo? Es que se lo ha ganado. Se lo ha ganado desde febrero. Tras mil y un acontecimientos que han sucedido. Y tío, que queda una jornada y sigue líder dependiendo de sí mismo. ¡Coño! ¡Reaccionar! ¡Reaccionar, por favor! No le deis bola a esta gentuza que hemos analizado antes. No le deis bola. Van a estar todos pendientes mirando el partido del Atlético de Madrid. ¿Vais a darle la razón a este ser? ¿De verdad vais a darle la razón? No, por Dios. No. Por favor. Dicho esto, chicos, ya me he desahogado. Ya he dicho lo que tenía que decir. Recuerda darle al botón del me gusta para apoyar este contenido. Y nos vemos. Bueno, esperad, esperad. Un momentito, un momentito, un momentito. Tiempo muerto. O sea, no, perdón. Tiempo muerto no. Pausa. Pausa para hidratación. Pausa para hidratación, señores. Hace mucho calor. Hace más de 30 grados. Hace falta. Ok. Nada, ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Y en directo en Twitch a partir de las 8 y media todos los días. Twitch.tv barra elchiringón. Ahí te espero. Y ahora sí que sí, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Hasta luego.